¡Aplausos! 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 ¡Evangelizar! ¡Tiene fiesta! ¡Aplausos! 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 ¡Evangelizar! ¡Que no dai, la palabra es Evangelista! ¡No, no, tienes poder! ¡ monte deakkuk ! Y un feliz lugar de proceder con para un día ganar nuestro premio Y el fuego en mi ser, nuevamente hasta que 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 Todo es cierta y adelante es dedicar en cualquier lugar Y apresura que milagre no se percó en unidad con el trato y valor Y el fuego en mi ser, nuevamente hasta que 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 el fuego El tiempo es, ahora es, hay que salir o ni te pide El tiempo es, ahora es, hay que salir o ni te pide A ver si habrá todo aquello que el Señor nos dio Y le lo va por sus hijos nuestro amor Quieres vivir nada tanto, con paciencia y amor Esa un gran luz El tiempo es mío, Señor, mi primera voz El tiempo es mi ser, nuevamente a la fe El tiempo es mío, Señor, mi primera voz El tiempo es mi ser, nuevamente a la fe Pide en verdad y avanzar A todos sí, a evangelizar Pide en verdad y avanzar A todos sí, a evangelizar Y le sabrá la palabra que es mi rata Que con poder nos motiva a regar Y seguir nunca menos de riesgo Para un día a la fe El tiempo es mío, Señor, mi primera voz El tiempo es mío, Señor, mi primera voz El tiempo es mi ser, nuevamente a la fe Todo es mi ser, nuevamente a la fe El tiempo es mi ser, nuevamente a la fe El tiempo es mi ser, nuevamente a la fe El tiempo es mi ser, nuevamente a la fe El tiempo es mío, Señor, mi primera voz El tiempo es mío, Señor, mi primera voz Aleluya 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 De ahora, es el ánimo, porque a todos los loros Le decimos al Señor que esa mañana Renueva en mí Bueno, díganle Renueva en mí Renueva en mí ¡Oh, Señor! Soy mi primer amor Tu juego en mi ser Nuevamente ha salido Mare que casi toma un tiempo Y ora ese coro Díganle señores que esta mañana